A pesar de su corta edad, con el dispositivo de alta calidad, la empresa joven, los sistemas se han activado. Desde Cholula, Puebla, para la Unión Americana, con la manera única e incomparable de amenizar cada evento, cada evento. Alberto Teapila. Sonido Jumbeque, el incomparable. Sonido Jumbeque. Ya están listos. Prepárate para una noche inolvidable. Feliz y preparado de los reguos. Bonita, buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos. Este es el pasaje de Cialiposia. Este es el pasaje de Cialiposia. Buenas noches a todos. Cialiposia. Buenas noches a todos. Este es el pasaje de Cialiposia. Este es el pasaje de Cialiposia. ¿Qué pasa de ser niño a hombre? Venía hombre y teorón. Buenas noches señores. Aquí en el nuevo mundo se diventa. Así como decíamos. Aquí en el nuevo mundo se diventa. Desde Los Ángeles, California Sonido Y Avian Beke 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 Y Avian Beke